La Fiscalía General de la República entregó a diputados de la Asamblea Legislativa un paquete de reformas al Código Procesal Penal. El Ministerio Público pide que se incluya como delito la limitación ilegal a la libertad de circulación que realizan los pandilleros en el territorio. También propone que sea considerado como delito el acoso que pandilleros realizan a maestros y alumnos en los centros educativos. Lo de los centros escolares es un tema que debemos de verlo y atenderlo inmediatamente. El hecho que las pandillas se atribuyan quién entra, quién sale en una comunidad no puede continuar en este país. Puede informar a la autoridad y la autoridad deberá inmediatamente de proceder al lugar y a proceder en contra de estas personas, incluso en infraganti, tanto en la movilidad de las personas como en las coacciones. Porque lo que está ocurriendo en este momento es que todas estas situaciones son elementos para otros delitos, para las agrupaciones ilícitas o por los actos de terrorismo, pero nos estamos tardando demasiado tiempo en esas investigaciones. El fiscal Douglas Meléndez solicitó que se le otorgue las competencias a la Fiscalía General de la República para que pueda girar órdenes de captura para privar de libertad a menores de edad que cometan delitos graves. Actualmente existe un protocolo que garantiza la integridad de los menores de edad, que a criterio de Meléndez retrasa las investigaciones. Además, señaló que es necesario una mayor articulación entre las instituciones del Estado, en este caso Medicina Legal, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Diputados de la Comisión de Seguridad mostraron su apoyo a dichas iniciativas. Si bien hay que apostarle a la prevención y ayudarle a una buena franja de los menores, pero a estas alturas los niveles de crímenes que tenemos no nos pueden permitir solamente irnos a la prevención y a los menores. Tenemos que irnos a la represión. Por lo tanto, estamos pidiendo el mecanismo que se le permita a la Fiscalía General de la República poder girar órdenes de captura a los menores. Vamos a darle importancia y al igual que decimos con lo que mandó el órgano ejecutivo, le vamos a dar la sanidad, pero eso sí, no por hacerlo rápido lo vamos a hacer mal, sino que lo vamos a estudiar cuidadosamente. A criterio de la Fiscalía, las reformas solicitadas son una adecuación de las leyes nacionales a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que declara a las pandillas como terroristas. Para Meléndez, a la fecha no se ha definido cuáles son estos actos de terrorismo. Para Informa TVX, Carlos Mendoza.